esta es la sacramentalidad de las cosas pasémoslo al hombre y veremos lo que sucede pero otra vez ahora las dos líneas lo que diga del hombre que es lo que me interesa en esta lección vale para toda la creación la que está aquí, la que fue que ya desapareció, los hombres que desaparecieron por ejemplo o las estrellas que ya se han apagado y para la que será el hombre que vendrá y las estrellas que vendrán o el Big Bang que continuará o la implosión que vendrá dentro de cuatro mil millones de años da igual lo que estamos diciendo del hombre vale para toda la creación vamos a ver llega el hombre y si lo vemos con la razón racionalmente ah bueno, este me vale para trabajar para labrar mi tierra para gobernar mi banco para ser presidente del gobierno o para ser tonto en la comunidad de esto hablábamos ahora esta es la razón la que lo dice no has cogido la varita del amor para tocar la última puerta cuando tú vas al hombre y entiendes que Juan Pérez es Juan Pérez pero esta afirmación que has hecho es puramente superficial apenas tangencial de la realidad si te metes por Juan Pérez y se le enamoras si eres capaz de amarle vas a descubrir que lo que le llamas no tiene importancia vamos a ver qué hay dentro y este hombre todos los hombres venimos a la tierra con un paisaje propio ahora junto creación y hombre el alma por decirlo así la psique el cogollo de cada uno de nosotros es un paisaje como pasa con la creación el hombre llegó a un paisaje y con un paisaje y este paisaje es paradisíaco es decir el hombre del sexto día es un ser de la creación y los seres de la creación son todos buenos están habitados por Dios pues bien el hombre llega a la vida con una composición especial pero con un mapa interior un paisaje interior donde hay ríos donde hay montañas donde hay pajaritos que cantan donde hay mariposas donde las auroras de la creación crecen todavía este espacio es virginal en el hombre es decir viene intacto viene intacto el hombre tiene un paisaje el alma el espíritu es un paisaje paisaje donde las cosas se combinan y se conforman el paisaje las piezas del paisaje de una forma única mi paisaje es de pinos y de ríos y de mares como el tuyo bien igual pero fíjense el paisaje de de Jutlandia en el norte de Europa es el mismo que el paisaje como tierra de de aquí del sur o de Andalucía o de África que más da es el mismo están árboles pero la combinación y el color del cielo las auroras que nacen y la historia que corre por allí hace individuable única la combinación de cada paisaje este es el corazón del hombre el hombre viene bueno a la vida es una pieza de la creación pintada compuesta de una forma única e irreductible e irrepetible de forma que el corazón del hombre es una composición de pinos de mares de estrellas y una traducción de todos ellos me pregunto lo primero si esto es verdad y si es verdad que el hombre es bueno es decir es sagrado es un santuario igual que el pino y que la montaña y que el mar y que no hace falta y eso es muy importante ninguna religión para sacralizarlo la religión le puede ayudar a llegar al final de la sacralización pero sacralizarlo no no es que un monte es un monte pagano y viene la religión y lo dignifica no es que el hombre viene a la vida moro sin valor ninguno y si logramos bautizarlo tendrá sentido jamás ha predicado esto el cristianismo el hombre es aquel lugar donde Dios que se derrama por toda la creación sacramento de la creación se hace especialmente visible en el hombre el paisaje del hombre es el paisaje más significativo de todos los paisajes y por esto el hecho de ser hombre está por encima de toda religión es decir es la única religión por eso el mejor de los fundadores de religión si así se puede decir que no es bueno decirlo Jesucristo decía que todo consiste en amar conocerán que sois míos si os amáis si logras descubrir el corazón del hombre traduzcamos que es amar aquello que hace abrir la última puerta al ser del hombre no hace falta nada más nada más si uno ama es cristiano si no ama no es cristiano aquel que ama aunque no lo sepa es cristiano y al revés y aquel que no ama por mucho que se llame cristiano no lo es un mandamiento os doy que os améis pero ya dije tantas veces que Cristo es el descubridor de lo humano una cosa os digo que os améis si queréis llegar al corazón del hombre al santuario del hombre y caeros temblando de rodillas temblando de felicidad de rodillas ante el hermano hombre no os queda más remedio que una solución amarlo es aquí que el hombre es sagrado no habla del hombre bautizado el hombre cada hombre cada hombre los que estamos aquí de toda la historia cada hombre es un milagro de presencia de Dios que nunca más se repetirá nunca más digo que la fórmula de paisaje que llevamos dentro es única por eso el Génesis dice que el hombre que vivía en el paraíso era él a su vez un paraíso de sentimientos de alegría y de felicidad esto quiere decir que cuando tú pones el paraíso en el hombre se acuerdan de la mitología que es el paraíso un lugar en el que hemos vivido es posible que no como no sea el paraíso entre el Tigris y el Éufrates de la luna creciente de entonces pero hoy en día no hemos estado en el paraíso entonces ¿qué significa el Génesis? pues una fórmula mitológica perfecta el hombre para vivir necesita un paraíso ¿y eso qué significa? el hombre para vivir necesita un paraíso significa que lo primero en el hombre en el principio el Génesis lo primero en el hombre es el paraíso la situación cordial y profunda del hombre es el paraíso el hombre es un paraíso y al caer de la tarde cuando la brisa se pone tierna y se alargan y se alargan las sombras bajaba Dios y hablaba con el hombre en el paraíso ¿qué es el hombre? yo tengo un lugar secreto que bien me selló la fuente suenan las palabras que bien me selló la fuente yo sé un lugar secreto donde Dios al caer de la tarde baja siempre y habla conmigo y el rumor de las hojas es diferente cuando está él y entonces es cuando aprendo quién soy yo pero qué curioso como es Dios quien está conmigo mientras voy aprendiendo a la luz de la tarde tan tenue y tan serena voy aprendiendo guiado por Dios en mi paisaje lo hermoso que es mi paisaje en el mismo momento estoy aprendiendo lo hermoso que debe ser el paisaje de mi hermano en el cual también cada tarde baja Dios y en el cual las hojas suenan diferentemente y los pajarillos van durmiéndose también diferentemente y donde las auroras de mañana eclosionan y nacen cada día en el hermano y en mí por la presencia de Dios esto no es poesía bueno o lo es quizá lo es porque poyein en griego significa crear y crear Dios creó el cielo y la tierra en arge epoyesen oceos ton uranon kaitengen y así comienza el génesis en el inicio de las cosas en la madrugada de las cosas Dios creyó epoyesen Dios poetizó hizo real el cielo y la tierra poesía significa crear el hombre no puede llegar al corazón de sí mismo y de los demás sin crear ha dicho Atali el futuro es creativo los que no se atrevan a crear están condenados tienen los días contados los que crean o los que creen serán capaces de inventar un futuro es decir ves una aurora nueva que nace sobre la línea de horizonte de la creación de mañana en el año 2000 esta aurora nueva es creación del hombre así como Dios en el principio epoyesen creó el cielo y la tierra ahora el hombre imagen de Dios es creador poeta del cielo y la tierra fue Lope el que jugó con estas palabras y luego el pueblo le llamó a Lope creador del cielo el poeta del cielo y de la tierra ¿verdad? aquí la palabra poyeten el hombre el poeta es creador poeta del cielo y de la tierra Dios es el gran poeta que curioso que la palabra bará en hebreo se haya traducido en griego por epoyesen Dios es el poeta del cielo y la tierra no se puede crear sin ser poeta ni se puede ser poeta sin crear pero como resulta que todo hombre que llega a su paisaje a la última puerta y pasa más allá y a la puerta del hermano y la pasa por el amor no puede suceder que esto se haga sin que estalle la creatividad aquí que el hombre es en su cogollo poeta por esto es imagen de Dios que es el poeta del cielo y de la tierra nos falta un detalle más he dicho para romper un poco la poesía porque cuando uno hace así se embarca en la poesía hay un peligro es que el auditorio se deja llevar pero una vez que has volado a la delta al final se te acaba el aire y se nos va a aterrizar bien todo el mundo se defiende un momento un momento que se me dejó llevar tanto me vuelvo poeta y ya topo con la triste realidad y la gente se desengaña por eso lo he dicho no crean no crean recuerdo siempre aquello de Max Weber que dice que en la cultura los elementos que manejamos son en un 90% deleznables se rompen y cuando manejamos cultura lo positivo que manejamos lo verdadero que manejamos apenas llega al 10% nos damos cuenta de esto es decir que dentro de 100 años de nuestra cultura si es buena quedará al 10% fíjense el 90% se hunde pero también significa lo siguiente cuando una persona está hablando con la mejor de las intenciones aunque sea con la mejor de las intenciones está manejando un 90% de mentira lo que han escuchado ustedes hoy y lo que están escuchando y lo que acabarán de escuchar en un 90% es mentira no me apedreen no me apedreen la intención es buena y eso suponiendo decía Weber que la cultura o el que la maneja sea culto si es inculto como es el caso el 1% es verdadero el 99% es falso deberíamos saberlo pero esto es la gloria es que me gusta decir es que es muy bueno o sea que lo que estás diciendo es falso en un 90% o en un 99% sí y eso que significa significa que yo si yo supiera decir la verdad de verdad del paisaje de tu corazón entonces sería verdadero el 100% claro está es decir si solo te digo el 10% de verdad y tú ya te dejas embarcar y volar si te dijera 100% te morirías de gozo exacto este es el santuario el día en que el hombre sepa de sí el 100% es la muerte lo hemos dicho durante el curso ya es la muerte el hombre es tan grande el paisaje que suena dentro de nosotros el paraíso terrenal que llevamos y de que habla el génesis es de tal categoría pero no de mí que eso no es prestado el paraíso terrenal significa aquello que hace que yo sea yo y que llevo dentro de mí es de tal categoría que si tú te asomas a ello puedes morirte de felicidad no les pasa a los enamorados si si se mueren de felicidad por lo menos están locos de felicidad quítale tú el juguete verás tú enamoras a una persona bien enamorada y cuando la tienes enamorada sucede y lo sé por haberlo oído mil veces cuando viene enamorada abandona y dice no guapa es que yo lo siento pero estaba jugando la niña llega y te dice me quiero morir ¿por qué? porque me han quitado el paraíso del otro donde yo me encontraba también me quiero morir si si el hombre que descubre el paraíso suyo o de otro puede morir de felicidad porque aquello que hace que yo sea yo es tan paradisíaco tan virginal tan auroral que es la presencia de Dios en mí es el infinito que anida en mí tú metes la mano en un nido de infinitos te puedes morir de infinito claro eso es el hombre esta es la sacramentalidad de la creación por ahí uno empieza a descubrir oye entonces no sabemos nada de la creación eso es eso he querido decir fíjense no sabemos nada y si uno se mete en su propio ser o en el ser de otro es igual por el amor insisto no por la razón siempre amando te metes a navegar por el ser de otro esto te puede llegar te puede llevar a donde sea a donde sea pero siempre esto es importante